Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Encibume, informamos las condiciones del tiempo meteorológico para el día miércoles 7 de diciembre de 2022. Como se puede observar en la imagen satelital del canal visible, existe abundante nubosidad sobre la franja transversal del norte, sobre Petén, Caribe, norte de altiplano central y norte de valles de oriente. Sobre el Pacífico, Occidente y Boca Costa, pocas nubes o cielos despejados. Estas condiciones podrían prevalecer durante el día. En el mapa de superficie, se observa que tenemos influencia de un sistema de alta presión con 1.016 milivares. Esto significaría que las condiciones de frío continuarían sobre el territorio nacional, especialmente en las regiones del norte al centro del país. Como se puede observar en la anomalía de presión atmosférica, tendremos influencia del sistema de alta presión para el día de hoy miércoles y hacia el día de mañana empezaría a disminuir este sistema. En el mapa de pronóstico de acumulado de lluvia, se esperan que se presenten lluvias, así como lloviznas, en las regiones del norte, franja transversal del norte, Caribe y al norte de altiplano central. En el mapa de pronóstico de temperatura máxima, podemos esperar temperaturas de 28 a 30 grados en las regiones del norte, Caribe, Valles de Oriente, en las regiones del Pacífico y Boca Costa, se esperan temperaturas de 30 a 32 grados. En el mapa de pronóstico de velocidad del viento, se espera que el viento continúe con dirección del norte con velocidades entre los 25 a 35 kilómetros por hora, en lo que son las regiones de altiplano central y sur de Valles de Oriente.